Hola gente, ¿qué tal? Hoy vengo a desatar un poquito la polémica sobre el tema que se viene, que son los Game Awards. Y la pregunta es, Game Awards, ¿son fiables? ¿No son fiables? ¿Son una estafa? ¿No lo son? La respuesta es, no son fiables, no son una estafa, pero tampoco son lo que dicen ser. En realidad, los Game Awards realmente son los premios al videojuego más popular de cada una de las categorías. O sea, si este juego es popular porque tiene esta banda sonora, ganará el juego a la mejor banda sonora. Si este juego es popular porque es el mejor juego del año, va a ganar el premio al mejor juego del año, si es el más popular de los seleccionados. Y funciona así, o sea, no esperéis más. Entonces, esto va a ser así. Normalmente, bueno, estos últimos años han puesto en las votaciones el mejor juego votado por la gente, por la comunidad, digamos. Y este año, por ejemplo, ha ganado el Ghost of Tsushima. El año pasado ganó el Fire Emblem Three Houses. Y estos juegos, normalmente, los que vota el público, no tienen nada que ver con los que va a votar el jurado. Pero nada que ver. O sea, nunca coinciden. Entonces, aquí ya sabemos que hay algo que no cuadra, ¿no? El jurado está pensando de forma diferente a como está pensando la gente que se compra el juego. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que de todos los premios que se hacen en los Game Awards, el más fiable de cara a nosotros, el que más nos debería interesar a nosotros, que somos los que jugamos, es el mejor juego elegido por la comunidad. Por los jueces, no. Porque cada año me da más la sensación de que están comprados. De que simplemente eligen el juego que ha sido más popular. Y si además les dan un incentivo, pues ese es el juego que gana. Pues normalmente el juego que es más popular suele tener suficiente presupuesto como para dar algún beneficio a los jueces de los Game Awards. Que es que además son los de la prensa, al fin y al cabo. Que son los que le han hecho la publicidad a ese juego. Y nada, es que los Game Awards son esto. Esto dura todo esto que os estoy contando. Y otros apartados más, como mejor juego de rol, que para mí nunca acierta. Yo que soy muy aficionado de los RPG, para mí el mejor juego de rol nunca es el que es de verdad el mejor juego de rol. Menos aquel año que ganó el Dragon Quest XI. El resto... Mal. Y nada que decir. Sí, bueno, que hay más apartados, pero que al final es eso. Además la gala es un poco extraña. Son cinco horas de gala y los premios a los juegos los dan al final y de carrerilla. Así como muy rápido, ¿no? Como, hostia, tenemos que dar los premios. Se nos ha ido el tiempo en cosas que no son videojuegos. Cuatro horas y media se nos han ido en cosas que no son videojuegos. Vaya hombre. Bueno, en realidad se supone que hacen anuncios también entre medias de las cosas. Sobre videojuegos que van a salir, que no están anunciados o que están anunciados y los quieren recordar. Y cosas así. Pero lo que pasa al fin y al cabo es que son unas votaciones. Se supone que son unos premios. En los que los premios son 15 minutos, media hora al final de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que es como una especie de espectáculo con anuncios. Los anuncios son para atraernos a nosotros. Algo que no nos interesa en realidad. Nos da igual. Yo lo que hago es irme a dormir. Sin más. Como no me acaba de interesar, me voy a dormir. Y a la mañana siguiente voy a Twitter y miro todos los anuncios que están ahí listaditos. Y ya está. Más cómodo. No me tengo que chupar cinco horas de cosas que no me importan. ¿Los premios? Pues lo mismo. Por curiosidad lo miro al día siguiente. Digo, a ver qué premios hay. Pues está en este premio por aquí. Este premio por allá. Este por aquí, por allí, por allí. Ya está. Todos vistos. Al final no me importa. O sea, me da igual. Para mí el mejor juego del año es el que es para mí. Y el que me digan ellos, pues no. Y el que digan los usuarios, pues diré. Anda, pues es verdad. O tendré que probar este juego. A ver qué tal. Porque no lo he probado. Y si todo el mundo dice que es bueno. Algo de bueno tendrá. Además cuando gana. Como es el caso de este año. Que ha ganado por amplia mayoría. Bueno, y el año pasado el Fire Emblem también ganó. Por amplia mayoría. El caso. Es que, bueno. Que yo el Fire Emblem sí. Sí lo tenía. Y sí que pude decir. Mira. Acaba de ganar. A todos los juegos que hay. Un juego de nicho. Pero de nicho. Porque es estrategia. Estrategia por turnos, además. Y eso es un juego que es de nicho. Eso poca gente lo compraba. Hasta que se lanzó este Fire Emblem. Supongo que tiene que ver. Por el éxito que ha tenido la Switch. Y porque el Fire Emblem. Pues cada juego que sale. Es mejor que el anterior. Entonces tienes a los fans. Más los que llegan nuevos. Te aseguras la victoria. De cara al público. De cara a la prensa. Ni de coña, vamos. Va a ganar un juego de nicho. ¿Estamos locos o qué? ¿Qué juego va a ganar? Pues este año. Este año. Si lo que yo creo es verdad. Va a ganar el de las Tofas. El de las Tofas 2. Y lo veréis. Lo veréis. Y ahora será cuando lo gane. Pero ya veréis. Como por ahí van los tiros. Desde luego. El Ghost of Tsushima. No creo que gane. Podría. Podría ser. Y igual me cerraría en la boca. Pero el resto. Es que están como puestos ahí. Como porque tienen que haber más. O sea. Me ponen el Doom. Que no va a ganar. Ya lo sé yo. Me ponen el A. Es que tampoco va a ganar. ¿Qué más había por ahí? Bueno. Ghost of Tsushima. El de las Tofas. Y alguno me dejo por ahí. Creo. Pero vamos. Que tampoco va a ganar. O sea. Si ganan. Serán el Ghost of Tsushima. O el. Ah sí. Espera. Calla. Y el Animal Crossing. Que en realidad. También es uno de los que puede ganar. Pero siendo como son. No creo que ganen. Sinceramente. El Animal Crossing. No va a ganar. O sea. Es. Un buen juego. Puede estar bien. Tenían que ponerlo. Porque si no lo ponían. Ya era descarado. Con la gente que lo ha disfrutado. Durante estos tiempos de pandemia. Y tal. Porque justo salió ahí. Y la gente empezó a pillársela como locos. El Animal Crossing. El Animal Crossing. Aquí para estar en la pandemia jugando. Era una buena opción. Estás en la pandemia. Jugando con amigos. Estaba bien. No me voy a enrollar más. Quería hablar de los Game Awards. He divagado un poco. Sobre los jueguecillos que hay. Y esto sería todo. Esto es lo que opino yo de esta gala. Yo os recomiendo no verlo. Y esperar a mañana. Esperar al día siguiente por la mañana. Lo veis en Twitter. Lo veis en vuestra página. Donde os informéis sobre videojuegos. Lo veis donde queráis. Y ya está. Y ahí saldrán todos los anuncios. Que hagan sobre videojuegos. Que aún no se saben. Saldrán todos los ganadores. Yo que sé. Podréis ver hasta los espectáculos que hagan. De orquestas y leches. Que hacen en ese tipo de galas. Porque sí. Vale. Entonces esa es mi recomendación. Que no lo veáis. Porque es una pérdida de tiempo. Y encima empieza a la una de la mañana. Y acaba a las cinco o las seis de la noche. Madre mía. Enseguida me quedaría a verlo. Por lo menos aquí en España es así. Supongo que en otros países tendréis más suerte. Si hay alguien mirándolo. Y lo harán por la tarde a lo mejor. O por la noche. Pero aquí no. Aquí es a esas horas. Y yo os recomiendo que a dormir. Y por la mañana os enteráis de todo. Rápidamente. En menos de media hora. Tenéis toda la gala resumida. Lo más importante y lo único que os interesa. Vamos. Las cosas de videojuegos. Simplemente. Esa es mi opinión sobre los Game Awards. Espero que os haya gustado. Si tenéis una diferente la podéis compartir. Pero yo creo que es una opinión la verdad bastante generalizada. Entre cualquiera que mínimamente le gusten los videojuegos. Sobre todo quedaos con eso. Con que la nota del público es la más importante en realidad. Es la más fiable. Al fin y al cabo. Sobre todo cuando se gana por amplia mayoría. Y nada. Espero que os haya gustado. Unas simples reflexiones sobre Game Awards. Videojuegos así un poco. Me he perdido a veces a ratos. Y nada. Supongo que este video lo voy a poner en... En Hablemos de Videojuegos en el canal. Y voy a estar haciendo algunos juegos así. De este tipo. En los siguientes días. Me apetece. Es una lista de reproducción que tenía abierta pero sin videos. Y me apetece hacer videos de esto. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Ya sabéis. Si os ha gustado. Suscribiros. Dadle a me gusta. Y si lo compartís ya. La leche. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.